¿Qué onda Recita? Spotify, Facebook, YouTube y Apple Podcast, bienvenido a otro episodio de Papi del Norte, espero que estén muy bien todos, ya estamos en este momento en que estamos grabando este segundo episodio porque ya hemos grabado un episodio aquí en Lion y yo, pero surgió un problema, entonces, pues le invité de nuevo, él se llama Dion, ¿verdad? Dion, sí. ¿Qué onda, cómo estás? ¿Qué onda, pa? Oye, hay una disculpa por citarte otra vez, pero la neta, como te conté ahorita, estaba ya en Ciudad de México y estaba exportando todos los videos a mi laptop y no sé qué pasó y pues se borró el video y no podía subir esto así sin video. Sí, no, pues no. Ya todos son con videos, pero pues qué bueno que te hiciste el tiempo ya, hace mucho que querías venir. Sí, carnal, pues ya estaba emocionado, pues es la primera vez, güey, entonces sí tenía esa espinita de no haber podido grabar todavía, pero pues ya se pudo por fin. Ya, por fin. Bueno, ¿quién es Dion? Él es un productor de música y también un músico. Me topé con su música, mientras andaba, la neta, de pura casualidad, mientras estaba en Instagram, me salió tu canción y la de una, bueno, más bien, cuando ibas a publicar tu álbum de reminiscencia. Ah, sí. Y había una canción, creo que ya, pero ya no más, algo así. Ya no. Ya no, ah, sí, ya no. Dije, hasta ché, esa rola. Sí. Y luego vi que como a los dos, tres días publicaste el álbum de reminiscencia. Sí. Lo escuché y dije, ah, este vato, este, está chido y te pude, y di que hacías tus propios videos y pues ya fue cuando te contacté. Sí, no, pues, o sea, no te voy a decir que fue suerte porque yo también, o sea, llevaba rato como investigando cómo funciona el algoritmo y todo ese pedo. ¿Y cómo funciona el algoritmo? ¿Cómo le hiciste? No, pues, el secreto va. Porque por pura casualidad me tope con tu, con tu Reds, no me acuerdo si era un video de un Reds. Nada, pues, es que la verdad, o sea, todo está ahí, todo está ahí en internet, pues, a veces de buscarle de que, ¿cómo funciona el algoritmo de Instagram? Y ya, pues, te da todos los datos, va, de que hashtags y todo ese pedo. Y ya con eso, mero, pues, tú, haciendo tu trabajo y callado, pa, y pues va a llegar todo tarde o temprano, güey. Sí, sí, este, pues, de esa manera fue con, que me encontré con, que aquí con el compadío, Emiliano te llamas, ¿verdad? Emiliano, sí. Emiliano, igual que mi canal de aquí al lado. Oye, este, pues, me dices que no te gustará el call, pero, pues, yo sí le voy a entrar al tequilita. No, dale, padrino, aquí todo, todo se vale. Y, y pues, mientras abro esta madre, cuéntame, ¿cómo, cómo te he ido en la facultad, que vas a entrar, ¿verdad? Sí, ya. ¿Cómo te he ido? Tercer semestre, segundo, tercero, creo. Y, pues, bien, o sea, al principio sí, medio difícil de adaptarse, güey, porque empecé en línea, güey. Ah, sí, fuiste de la generación que entró en línea, por pandemia. Entre línea, güey, y salí de la prepa en línea también. ¿En serio? Sí, güey. Pero ya este semestre como que empezó ya todo presencial, güey. Y ya, pues, uno le va agarrando el gusto al chile ya. ¿Cómo, cómo has visto ese salto de, de, como preparatoriano ya a universitario? ¿Cómo has visto ese salto? Pues, la verdad, yo sí lo sentí fuerte, güey. O sea, yo lo sentí fuerte no en el aspecto de las clases, güey, que sí un poco, pero más en el aspecto de que, pues, ya tengo que ir como que mucho más lejos, güey, porque mucho más retirado la prepa que la facultad de mi casa, güey. Entonces, sí, estoy mucho más tiempo yo como valiéndome de mí mismo, ¿sabes? Entonces, sí, hay mucho tiempo en el que, pues, ya, pues, uno va agarrando calle y todo ese pedo, ¿va? Entonces, pues, eso fue lo que más a mí, como que lo que más me impactó de entrar a la facultad. ¿De que estuviera nada más lejos? Sí, de que estuviera más lejos, güey, de que estuviera yo más tiempo teniendo que, o sea, sin nadie que me esté diciendo, pues, qué pedo, o qué hacer, o cómo se hace tal pedo, ¿va? Como yo teniendo que, pues, pues, sí, valerme de mí mismo, güey. Sí, en la uni es, es una jungla, o sea, nadie, nadie te dice, para hacer esto tienes que ir a este departamento, para tramitar esto tienes que ir con tal persona, o llevar estos papeles. O sea, tú tienes que ir a, como dices tú, tú tienes que hacer todo por tu propia cuenta. Sí, güey. Y, pues, eso te hace, te hace ser independiente, un poquito independiente. Que ya no necesitan de nadie más, que, por ejemplo, que los perfectos estén metiendo en la prepa, que, hey, jovencito. Sí, también. Métase al salón, que si estás allá afuera cotorreándolo, o de pinta. Sí. Ahí, a los maestros, vale si vas o no, como quieras, te reprueban. Es que, pues, ya es de cada quien, ellos, pues, dicen de que, pues, ya es lo que tú sabes qué hacer con lo que estás pagando de dinero, va, pues, como quiera. Sí. Que no es poco, tampoco, tienes que saber aprovecharlo, va, lo que te dan la oportunidad. Y, pues, sí, güey, sí se siente ese cambio de que te dan como que muchas más libertades ya en la facultad, güey. Es que no son como que libertades, es algo, ya es el mundo así real, porque ahí, por ejemplo, no sé cómo fuiste tú en la prepa, en cuanto a, eras estudioso, eras aplicado, eres inteligente. Pues, en la prepa me las arreglaba, güey. Así nomás a siete, ochos, ponle. Ok. Tampoco el más listo, pero tampoco estaba, pues, pendejo. Ajá. Entonces, bueno, tenías un promedio regular, ¿no? Regular, sí, regular. Hola. Aquí, a lo mejor ya te diste cuenta de que en la prepa no hacías nada, no eres, no, o sea, no es lo mismo. Las tareas, los trabajos, los exámenes. Aquí, en la universidad, te fomentan mucho el trabajo en equipo. Sí. Y hay de todo en un equipo, o sea, tienes que estar perezoso, el que nunca hace nada, y el que nada más quiere imprimir el trabajo, el que quiere juntar todo, hay de todas tus personalidades. O sea, pero a lo que voy es, en la universidad es un duro golpe. ¿Por qué? Porque es la triste realidad de que, a la madre, si no, o sea, es muy diferente, es un poquito más complicado. Sí, sí, ya tienes tú que saber, tienes que implantarte esa mentalidad de que ya estás tú solo por tu cuenta y, pues, ya nadie te va a tener que estar así cuidando, o nadie te va a decir que, que estás haciendo algo mal, ¿sabes? O sea, tienes que tú ya seguir el camino que, en teoría, ya deberías conocer para, pues, para hacer lo que, pues, sabes hacer. Sí. Eh, me dices que estabas estudiando en Mercadotecnia, ¿verdad? Ahí en Comunicación. En Mederos. En Mederos. En Mederos. Y luego es la que está hasta arriba, ¿verdad? El mero monte. El mero monte. Eh, ¿qué tal, qué tal está el tema de los osos? Sí, sí, he visto osos, perros, sí. Sí, 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 sí. Pero, ¿están bebés pequeñitos o ya están adultos? O sea, ponle que son adultos, güey, pero eso, o sea, no son osos grandes, pues, son osos, parecen como perros, güey, pero más grandes nomás, güey. ¿Meta? Sí, sí, sí. Pero también bajan los chiquillos, los que bajan son los grandes, güey, esos son los que, los que casi bajan así, pero los que bajan ya de que, los que ves así en las calles, güey, siempre son casi los, los más chiquitos, güey, que es. Ponlos, o sea, tampoco les agarras confianza, ¿va? Pero sí son como que no te intimidan tanto como un oso que ya es, pues, es grande, güey. Sí, no se le nota. Pero, no, sí los ves, güey, o sea, sí es de que, no es el puro mame de que vas a ver asos, no, sí los ves, güey. Sí, sí los ves, ¿cuántas veces te ha tocado verlos ahorita que estás ahí? A mí, güey, ese semestre que llegó a mi presencial, güey, ese semestre me ha tocado ya, en lo que llamamos que es qué, dos meses, ponle. ¿Dos meses? Yo creo ya vi unos, qué, cinco osos que te gustan, güey. ¿Neta? Sí, güey, ese con las lluvias. ¿No te paniqueaste? La primera vez sí, güey, la primera vez que estaba de que, no mames, de que, pues, qué pedo un oso, güey. Me va a atacar. Pero, nada, pues, estaban todos grabando, güey, y todos curándose la risa, como que ya es algo que tienen como adaptado ahí en mederos de ver oso, ¿sabes? Ya. Pero, como quieran, pues, está ahí toda la prevención de que un número para los osos y todo ese pedo. Y, pues, ya, güey, o sea, ya la segunda vez ya es como que, o sea, medio, lo vas normalizando dentro de ti, pues, ver un oso, güey, porque, pues, estás en el monte. Y, pero, a lo que voy con esto, los osos, es cuando, o sea, tú lo ves así cerca de ti, no sé, hasta unos diez metros de ti, y no, ahí te ataca, o sea, ¿qué está haciendo el oso? Está nada más viendo, paseando, buscando comida, ¿qué está haciendo? Eh, por lo general están buscando comida, güey, o sea, donde bajan siempre es al basurero, güey, o cerca de una cafetería o algo así. Como que ellos seguían mucho más por los olores, güey. O sea, no importa así de que, si ven mucha gente, pero huelen comida como quiera van a ir, güey. Entonces, pues, sí, más van buscando comida, güey, como que ellos van a lo suyo, tampoco van así de que, pues, buscando a quién morder y nada, güey. Y, por ejemplo, ahorita que mencionaste que todos están grabando. Ah. Es, es un poco irresponsable, ¿no crees? Porque pueden, pueden, de tanto que se sienten expuestos a ellos, o que hay muchas personas a lo mejor. Sí, sí. No sé, les puede dar algo y empezar a atacar a la gente. Sí, pues, es como que es un riesgo que la gente no sabe que está tomando al mismo tiempo de, de estar ahí, pues, como que, enfocando toda la atención a los osos, como que ellos se sienten también, no sé, como expuestos, quiero pensar, algo así. Sí. Entonces, uno no sabe cómo van a reaccionar, ¿no? O sea, uno no tiene ese conocimiento para saber qué hacer para, para, pues, no molestar a los osos o así va. Sí, sí, es eso simplemente. Y, y, pues, nada, nada más hay que tener cuidado con eso. Sí, no. Pero sí está, está muy curioso eso de que bajen los pinches osos ahí. Sí, nada atropeda. Y creo que eso no lo es en ninguna otra facultad. No, hombre. Si acaso en la, en la de veterinaria que tienen ahí animales. Sí, sí. Ahí, pues, hay, hay de que pavorrear. Toca ahí, ahí tienen de que pavorrearles y quién sabe qué tontos ahí sueltos en el campo. Pero, pues, todo es así como que controlado, ¿sabes? Sí, es otro modo. Como que ellos saben qué pedo. Sí, ya están domesticados los osos animales, o sea, no, son salvajes. Pero los osos sí de que, pues, no saben ni cuándo van a dejar y si te lo topas, pues, te lo topas, sí. Sí. O sea, ya te sale ahí con, con la morrita ahí, suqueándote y baja un osis. Sí, no, 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 ni como, pero te arruina el momento. Sí, no. Y acá se te va a cargar, eh. Y todo ese pedo, pero, pues, bueno, hay que tener cuidado, Rocita. Un saludo para toda la lista de allá de Mederos. Saludazo, saludazo. Este, vamos a, pues, a lo siguiente. A ver. Este, pues, te he invitado, perdón, es que está el clima. Sí. Te he invitado aquí y más que nada, pues, me interesó tu, tu trabajo, tu música, que tú mismo hacias tus propios beats, y pues retomando otra vez la pregunta, ¿hace cuánto empezaste, Carlos? Ya qué bueno que preguntas hoy, 17 de septiembre soy, ¿verdad? Bueno, hoy es 17 de septiembre Sí, es 17 de septiembre. Hoy 17 hace un año el viernes 17 de septiembre del 2021 salió mi primera canción, güey así de que en todas las plataformas ¿En serio? ¿Cómo se llama la canción? La canción es Borroso Borroso. Borroso. Ah, ok, ok. Hoy cumple un año Borroso, entonces ya tenía canciones que había sacado antes, pero Tenía canciones que había sacado antes, pero así de que en SoundCloud, plataformas que no requerían así de que permisos ni nada de eso, ¿sabes? Entonces sí, Borroso fue la primera canción que salió de que en Spotify, en Apple y todo eso la primera canción que estuvo disponible en todo el mundo como tal. Entonces, pues sí, hoy se cumple un año de que empezó mi carrera en teoría. Un año Un año. ¿Y cómo te sientes desde que ¿Cómo te sientes desde que empezaste? ¿O cómo es tu crecimiento? Ajá. ¿Y cómo te sientes hasta ahorita? Exactamente un año. ¿Cómo te ves? No, pues otro pedo, pa. Yo en Chile me siento o sea, preparadísimo para competir con cualquier tipo. O sea, yo siento que tengo las herramientas y creo tener el suficiente conocimiento como para poder llegar lejos en este pedo, güey, la verdad. El suficiente conocimiento para poder llegar lejos. Sí. Pero no, no... O sea, a lo mejor para iniciar, pero... Tal vez no la experiencia, el callo y todo eso, ¿sabes? Ajá. Pero siento que para mi liga, güey, para mi nivel, güey, yo creo que estoy bastante bien en lo que en respecto a eso va. Ajá. Creo que, pues, tengo... O sea, ya tenía conocimiento musical de antes de empezar a hacer música, güey. Entonces, yo siento que eso me ayudó bastante, la verdad, güey. Y... Y pues ya, güey, la verdad. Últimamente, sobre todo, güey, yo creo en este... En estos meses, dos meses, yo creo que he progresado así de que... Pero rapidísimo, güey, la verdad. O sea, escucho canciones que hice no sé, en agosto, güey, las escucho ahorita y me suenan mal, güey, me suenan como que mal hechas y todo eso, pero... Te lo juro, güey. Y canciones que, no sé, siempre siento esa sensación de que cada que hago una canción nueva, siento que es la mejor canción que he hecho, me explico. Como que siempre tengo una mejora, siempre voy... Sí. Como que mejorando cierto aspecto de algo y siento que, pues, estoy avanzando bastante rápido últimamente. Qué bueno, o sea, entonces sí, no tengo un crecimiento en ti. Sí, la verdad que sí, güey. Oye, y todas las canciones que has escrito, todas... Bueno, vea, qué pendejo. Todas las canciones que has hecho, ¿tú todas las has escrito? Sí, yo todas las he escrito, güey. O sea, es que... O sea, cuando digo yo... O sea, no es por mamador, güey. Yo digo que yo hago de todo, ¿va? Pero es pues porque yo hago de todo, güey. O sea, yo escribo mis canciones, güey. Sí suena muy mamador, güey, pero... Pues, no, tampoco les voy a mentir, va. O sea, yo escribo mis canciones, güey. Yo las produzco, yo me grabo y, pues, obviamente, yo soy el que yo canto, va. Sí. Lo único que me tira el paro, pues, es la distribuidora, pero, pues, porque no lo puedo hacer yo manual también, ¿sabes? Y, pues, ya, güey, o sea, en ese aspecto también siento que soy bastante independiente. Siento que, pues, no tengo que depender de una persona para yo poder sacar lo que a mí me gusta, ¿sabes? Sí, entiendo. Y cuando, por ejemplo, escribes, ¿tú sientes que al momento de escribir eres un rapero de freestyle o rapero de estudio? Yo me considero más rapero de estudio, la verdad. Estudio, no tanto de freestyle. He freestyleado, güey. Hay canciones que sí me entran como en ese mood de freestylear. Es que te sale así en ese momento. Pero por lo general lo que hago, güey, es de que tengo un beat y ese beat digo, ¿sabes qué? Este beat me quedó chido. Lo quiero hacer una canción. Entonces lo que hago es pongo a grabar, güey, empiezo a soltar así de que de que no, 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 no. Puro tararear, puras así, puros flows, puras... Sin decir realmente ninguna palabra. Y luego cuando escucho lo que grabe le pongo palabras a esa melodía que hice, ¿me explico? Sí. Y así es como voy sacando las canciones o por lo menos así lo he hecho la mayoría del tiempo, ¿sabes? Ah, ok. Entonces eres más como escritor o rapero de estudio, ¿no? Sí, soy más de estudio, la verdad. Si te ponen un beat a competir contra otra persona... Me jalo, pero no creo que me vaya tan bien, la verdad. ¿No crees que te vas tan bien? No, no, creo que no. Ok, bueno, eso es bueno, es bueno tenerlo en cuenta y que veas tus debilidades, Claro. Donde si eres bueno, donde si la patinarías más chingadas. Y al principio yo intentaba hacer eso, o sea, lo que me llamaba a mí la atención era de que, no, pues, de que yo tengo que saber freestylear para sacar las canciones así en chingas. De que freestylear, entonces nada más saco freestylear y ya tengo una canción. Era mi idea. Entonces yo ponía bits de YouTube para de que pongo un beat y empiezo a decir palabras de que, no, pues, fue lo que se tenía en la mente. Y obviamente al principio no rimabas nada, güey, o se trababan las palabras a cada rato. Pero hubo un tiempo en el que yo empecé a notar que me empezaban a salir las palabras así. Fluidas. Solas, fluidas, como que ni siquiera pensaba lo que estaba diciendo, nada más empezaba a decir palabras y rimaba las cosas, güey. Rímalo. Pero luego ya al momento de escribirlas, güey, sientes que no tienen como, no tienen una coherencia, no tienen un sentido entre ellas, ¿me explico? Como que solo riman, pero no quiere decir que sean como una historia o una letra que esté lineal, ¿me explico? Sí, no, no, tú tienes una palabra que no hace juego con la idea que está en la palabra. Claro, claro, sí, 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 sí. ¿Sí entiendes? Por ejemplo, de que yo estoy rimando sobre que, sobre que, pues, una tipa me dejó, va, y entonces yo canto de que, no, y quiero darle todo a mi mamá y quiero salir de mi casa y quiero salir del barrio, entonces es como que... Ah, ya. ¿Me explico? Nada que ver, güey. Nada que ver, güey, o sea, riman, güey, y suenan bien, pero no es la idea que yo quiero transmitir, ¿me explico? Sí, bueno. Entonces, en ese momento es de que yo decido, pues, mejor me voy a tirar a escribir, güey, porque freestyler, pues, respeto mucho a la gente que sabe freestyler, pero creo que no es lo que deja en esta industria, güey, ¿sabes? Pues, algunos sí les dejan. Algunos, güey, pero... Algunos sí son los mejores, a los mejores que saben, este, freestyler, pues, ahí está el mexicano... Asesino, güey. Asesino, y Trueno, Duki, todos esos que salieron de ahí, Pablo Londo, pues, también son excepciones muy contadas, güey, como en todo, en la música también hay muy poquitos que pegaron machín, pero digo, siento que, o sea, no me llenaba a mí, no me llenaba a hacer freestyle, siento que no era lo que yo quería hacer. No es lo tuyo, o no es lo tuyo simplemente. Sí, no es lo mío, o sea, no estaba hecho para eso, güey. Ok. Oye, ahorita que mencionaste la rolita que dijiste, no, que me dejó una tipa, ¿cómo te da con las morritas? Pues, ¿qué te digo, padrino? ¿Cómo te da con las morritas? ¿Reminicencia, güey? ¿Reminicencia si le pones la atención a las letras, güey? O sea, letras muy cabronas, güey, o sea, letras de que escribo cosas de que nada, y me dejó, y ahora tomo pastillas, y no sé qué más, güey. ¿Pero realmente si tomas pastillas? Pues. O, o, o haces alusión a... Hago alusión, güey, sí. O sea, pastillas como tal, no, güey. Pero, por ejemplo, si yo digo de que, siempre digo de que no, y prendo una vela para no pensarte, o cosas así, güey. O sea, sí fumo, güey, pero tampoco es de que me pongo pendejo, güey, ¿sabes? Ah, ok, ya. O sea, normalmente lo que hago es como, como, ¿cómo te digo, güey? Como ponerlo, mi sentimiento, mi dolor, güey, ponerlo en ciertas palabras que las expreso como si fuera tomando drogas, ¿me explico? Ajá. Entonces, pues yo expreso todo eso, güey. O incluso cuento historias que no son mías, güey, sino que yo me imagino de que, no, pues, ¿sabes qué? Yo voy a contar la historia de una pareja, güey, que se separan y la tipa le vale verga, pero el tipo está todo triste, güey, entonces escribo una canción de eso, güey. De eso, ya. Pero Reminiscencia justo, güey, eso sí le escribí de que, o sea, sí me da un poquito de pena decirlo, pero. ¿Por qué? Porque, no sé, es que, güey, Reminiscencia, güey, yo la escribí, o sea, tiene un chingo, güey, o sea, tiene de que, no sé, dos años, yo creo que lo escribí, güey. ¿Cuántas dos años? Dos años, güey, tenía que. ¿Andabas con la morrita en ese entonces? Anduve con ella, sí, casi toda la prepa, güey, casi toda la prepa, güey, ¿no? Y luego cortamos un día 25 de diciembre, güey. Lo tenés aquí. Sí, güey, no, güey, es que, pues, o sea, era Navidad, güey, y uno, pues, queriendo estar en ese pedo, pero, pues, te la bajó así completamente, güey. Sí, te bajó el mundo. Y no, güey, yo, o sea, yo no hallaba, güey, en qué soltar, güey, en qué desahogarme, güey, porque, pues, como que, no sé, güey, no le quería contar a mis compas, así como que, sentía que iban a decir de que, no, pues, sí, no hay pedo, pero tampoco sentí que era el apoyo que necesitaba. Entonces, lo que yo hacía, güey, agarraba las notas del teléfono, güey, y le ponía así de que todo lo que sentía, güey, así poner tú, 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 y lo empecé a arrimar, güey, lo empecé a tener así de que, entonces, reminiscencia, güey, las cinco canciones, ¿tienes cinco canciones de reminiscencia, güey? Sí. Las cinco, güey, fue a causa de los sentimientos que dejó esa, esa ruptura, o sea, pusiste tus sentimientos en esas, en esas letras. Sí, sí, güey, y luego incluso yo recuerdo, güey, que acabé de grabar, ¿dónde estás, güey? La acabé de grabar. Ah, ¿dónde estás? Está muy bueno. ¿Dónde estás, güey? Me parece un pichirro lana a mí, güey. Está muy bueno. Y yo se la mandé a Cerroque, güey, o sea, yo dije. Pero ya habían terminado. Sí, ya hemos terminado, güey, pero hablábamos todavía. Todavía. Sí. Ok. O sea, tampoco le deseo que le vaya mal, güey, pero ya no. O sea, ya no tenemos ningún tipo de relación, güey, y nuestros amigos como que también ya, o sea, los amigos que tenemos en común, pues ya tampoco nos hablamos entre. O sea, literal cortaron, cortaron relación así a cero. O sea, vive cinco minutos de mi casa, güey, pero ya no la veo, güey. O sea, te la puedes topar en cualquier momento. En teoría me la podría topar, güey. ¿Te la has topado o no? Me la topé, sí, güey, hace poco me la topé. ¿En serio? Sí, güey, creo que la primera semana de clases, güey, yo iba hacia la PACU. Eso está bueno, vamos a escuchar chimesito. Yo iba hacia la PACU, güey, y me subo al camión, y ella iba de regreso, güey, iba para su casa. Ok. Entonces me subo, güey, y voy viendo dónde sentarme, pues vas viendo así todos los asientos, güey. Y de repente, pues veo una cara bien conocida, güey, y dije a la virga, y era, güey. ¿Y te vio ahí a ti? Sí, o sea, como que nos quedamos viendo, güey, como que qué pedo. Porque es la primera vez que nos topábamos en, no sé, güey, meses, güey, o sea, de que seis meses, ocho meses, algo así. Y, y pues no la hablé, güey, o sea, ni la saludé ni nada, güey, pero porque como que sentía como que no correspondía, güey. Como que no era lo que debía hacer, güey. Ok. Entonces ya, pues yo seguí para lo mío, y ella se bajó de donde se tenía que bajar, y ya, güey, pero, pero sí se sintió bastante extraño como que volverla a topar, güey. ¿Qué sentiste en ese momento en que la viste? ¿Qué sentido tu corazón? Pues al principio, güey, la vi, y como que sentí ganas como de no sé, güey. Dije, por ti, sin reminiscencia, maldita. Como que tuve ganas como, como, como de decirle de que no mames, o sea, al chilo, o sea, como que desde que cortaste conmigo y no sé, güey, como que sentí que. Ellos aprendieron. ¡Ay, perro! Ahí se va a ver el video, el cosa que me hacen. Bueno, el loco, perdón. Para escuchar el chisme se aprendieron. como que, ah, estamos dormidos. No, güey, sentí ganas de decirle de que no, pues mira, de tantas cosas que, que malas que me dejaste, como que tan sus sentimientos malos y todo ese pedo, güey, como que yo supe capitalizarlo, güey, para hacer algo que a mí me gusta, güey, compartirlo con la gente. Ajá. Que al final reminiscencia le fue con madre, güey, o sea, dentro de mis números que yo manejo, güey, reminiscencia fue un palazo, güey, la verdad. ¿En serio? Sí. Tómala, güey, que te dijeron tus compas, que te dijeron tus compas de eso. Ah, mis compas, cuando vean el podcast lo van a saber, güey, ellos todavía no saben tampoco. ¿Qué? Que se lo escribía a esa tipa. Ah, no sabe, o sea. No, nadie sabe, güey. Nadie sabe. Nadie, güey. Nada más yo ahorita. Nada más tú ahorita, güey, y si acaso mi jefe, güey, ponle. Pero sí, pues adentro de todo eso, güey, siento que pude aprovechar la situación para capitalizarlo en algo que, pues, me llena de hacer. Sí, está, pues, está, haz de cuenta que de esa relación salió algo bueno, ¿no? Sí. Bueno, sí, salió algo, bueno, más bien, de esa ruptura, de esa relación salió algo bueno, que fue tus sentimientos, los convertiste en ideas, y salió reminiscencia, ¿verdad? Entonces, eh, pues, te sentiste mal y todo, pero lo supiste canalizar, ajá, y pum, salió este proyecto. Y a fin de cuentas, yo creo que a la gente le gustó tanto, porque, como son letras muy personales, entonces, la gente siente eso, la gente, me explico, o sea, la gente siente que yo estoy cantando, cosas que yo viví, cosas que yo siento, y ellos mismos lo transportan a situaciones que ellos viven, no explico, no se sienten identificados, y es cuando las ruedas, pues, pegan más, ¿verdad? Pegan más. No, pues, qué bueno que, pero bueno, dejando de lado eso, independientemente si ya tienes, ya tuviste tu tiempo con tu, con esa, aquella morrita, ¿cómo eres tú con las morritas? O sea, ya cuando estás, cuando quieres ir a ligar con una morrita, ¿cómo eres? Pues, ¿cómo te diré, güey? ¿Eres bueno para ligar o no? No, güey, ¿o cómo no has podido conquistar a una chava? Es que, güey, yo nunca he ido con una tipa con esa intención, me explico, siempre ha sido de que, pues, tenemos amigos en común, entonces, nos empezamos a hablar, ajá, y nos vamos cayendo mejor, güey, entonces empezamos a hablar más, y así, y o sea, siempre como que se va dando, güey, nunca es de que yo voy así de que, de que le voy a contestar la historia como para ligar, de que hago que andar con ellos, ¿sabes? Sí, sí, siempre normalmente ha sido de que, pues, éramos amigos, güey, y luego ya de que se fue dando la cosa, güey, empezamos a hablar demasiado, y resulta que tenemos un chingo de cosas en común, y pues ahí se va dando, güey, y ya es cuando. se forma una amistad, y luego se van bien. Sí, 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 fíjate, bueno, yo, yo te sigo porque, eh, yo, soy malísimo para ligar, malísimo, si quiero ir con esa intención, mi, 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 mi cerebro, probablemente, me, me, ¿cómo se llama?, me boicotea, me, me hace una, pues, yo mismo me, no sé cómo decirlo, me, me bloqueo, no sé, me, hay una palabra así exacta, pero ahorita no la recuerdo. Te saboteas. Ándale, me sabotea mi propio cerebro, porque como, sabe que yo voy con la intención de, agradarle bien a la chica, de, de acortejarla, no sé, no soy bueno, no, me apendejo, entonces, aunque va a sonar como que mamador, o así de que, ah, bien chato mamón, pero va a sonar como que tenga que sonar, sí, este, todas las novedades que he tenido, todas, y así con las chascas, porque ellas, a mí se me han acercado, sí, sí, y yo no voy con esa intención, como dices tú, es porque, o hemos, este, o hemos ido junto a la escuela, o amigos en común, como dices tú, claro, o nos conocemos en una fiesta, o en el trabajo, o en alguna reunión, o así, ¿verdad?, y, y pues yo voy en plan de amigos, yo no voy en plan de ligar, porque, este, no, yo sé que no soy bueno, pero y luego, como dices tú, vamos, vamos hablando, nos vamos conociendo, cosas no en común, o en común, tenemos más cosas no en común, que cosas en común, y, o sea, yo soy muy al lado de, que me gusta, que la otra persona, sea a lo contrario a mí, sí, ¿me entiendes?, sí, que, por ejemplo, es a mí, no sé, un ejemplo, a mí me gusta brincar, a ella no, a ella no le gusta brincar, sí, ¿me entiendes?, o sea, a mí me gusta ir a los cerros, a ella también, pero ella es más extremista, sí, 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 ese tipo de cosas, y no sé, a mí me llama la atención eso, y, y de hecho, las novedades que he tenido, es porque ella se ha acercado a mí, y me han, me han, ellas me han a mí acordejado, sí, 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 pues me he dejado, sí, güey, no sé si a ti te pasa lo mismo, sí, de hecho, la primera, primera, bueno, no la primera, ponle, o sea, la primera ya, en la prepa, ponle, la primera en la prepa, güey, que no es la que le sirve reminiscencia, es otra, güey, otra, otra, no confundirse, no, no confundir, que andaba con ella, güey, pero porque, o sea, ella a mí, no es que me gustaba, güey, sino que yo sentía como que, me llevaba demasiado bien con ella, como que yo podía estar con ella, así de que, no sé, de que, seis horas a la verga, güey, y nunca dejar de hablar, güey, así de que, siempre hablábamos de algo, y todo ese pedo, entonces, pues esta roca como que, como que empieza como que, a dar como señales, güey, yo soy malísimo para eso, güey, Chile, yo no me doy cuenta, Sí, yo también, yo creo que todos los hombres, son malísimos para las indirectas, no, tienen que dar una indirecta directamente, sí, sí, no, güey, y yo cualquier cosa que medio sospechaba que era indirecta, güey, de que, no, pues le tomaba captura, güey, y luego a un amigo le decía, eh, pues es que pedo con esto, o sea, qué significaba, y de que, no, pues es que hay que andar contigo, y no sé qué, y de que ya, pues en ese caso, como que yo estaba, o sea, yo, a mí no, no me gustaba lo suficiente como para decirle de que si querías ser mi novia, ¿sabes? Sí. A mí me sentía como que, como que me atraía, güey, pero tal vez no para ser como pareja, me explico, pero pues esta tipa me empieza a decir de que, de que, no, pues sabes qué, lo estaba pensando, y todo ese pedo, y, y luego de que, no, pues, ¿no quieres un chocito? No, nada, güey, nada, nada, pero aprovecho. Gracias, gracias. Y, y nada, güey, y al chile, al chile, me dijo, güey, ella a mí me dijo de que, no, quieres ser mi novio, güey, y yo sentí bien extraño, güey, como que, sí, güey, yo sentí bien extraño, dije, o sea, me sentí como, como no sé, güey, como si yo debía haberlo hecho, pero, sí, espérame, ese mi papel, sí, sí, güey, o sea, como, como si me pidiera matrimonio en la ruca en lugar de tú, ella, me explico, güey, pero pues, lo estuve pensando, güey, le dije, o sea, no le dije de que, no, pues lo va a pensar, güey, pero así de que, o sea, como que en ese momento, como que pausé todo, güey, y pensé de que, y de que, será, será que sí, güey, o será que no, y no, pues le dije que sí, güey, como, por la experiencia, por la anécdota, y, sí, fíjate, ahora, bueno, continuo, continuo, y, y, pues anduvimos, güey, y con esa ruca, pues anduve como, pues boquillo, güey, como seis meses, yo creo, seis meses, sí, y ya fue donde anduve con aquella, ¿estabas en la secu? No, pues el primer semestre de la prepa, güey, ah, el primer semestre de la prepa, sí, ah, ok, o sea, muy poquito, sí, ahorita que mencionas que ella te propuso a ti, este, pues ser parejas, bueno, las novedades que yo he tenido, yo se los he propuesto, porque yo la verdad me tengo un chingo, o sea, primero que salimos, sí, el pedo, acortejada yo también, ahí ahora sí ya, yo ya, si yo ya sé que yo le gusto, y a mí ella me está gustando, este, ahora sí ya que la invito a salir, ahora sí, ahora sí ya solo con un plan romántico, acá, me, me loso y todo eso, y ya la estoy acortejando, y a los dos, dos, tres meses, y como que se les esperan, como que, sí, sí, como que me dan indirectas, y de que, ay, cuando nos casemos, hay que hacer esto, también, y yo, espérate, tú le he dicho que seas mi novia, y ya no vas empezando a casarme, entonces como que te tiran a ese indirecto, y lo, y lo mira esa pareja, este, cuántos, cuántos meses te dan de novio, así, ese tipo de cosas, y yo, es que todavía me falta, no estoy listo, pero todas las, no es que tiene, yo les he dicho, oye, quieres ser mi novia, te gustaría ser mi novia, te gustaría ser mi lapatora, y todas esas cosas, pero sí, pero, sí me ha tocado, sí me ha tocado que ahora, que las mujeres son más aventadas, sí, güey, no sé, no sé por qué, por qué motivo, güey, pero sí me sentí, o sea, en ese momento me sentí extraño, la verdad, o sea, te sientes muy extraño, sentí como que no pertenecía, güey, es el papel del hombre, sí, y es, es muy culpa de la, de la sociedad, sí, machista, y sexista, de que el hombre siempre tiene que decirle a la mujer, eh, oye, vamos a casarnos, ¿quieres casarte conmigo? o de que, ¿quieres ser mi novia o quieres salir conmigo? a mí nada, a mí me han invitado a, a salir, a salir como amigos, o como lo que quieras, pero mujer me han invitado a salir, y pues yo obviamente, yo no, pues que sí, o yo sé que, que es, ya es normal, pero antes que una mujer te invitara a ti a salir, y que te pague todo, es que se veía, se veía mal, güey, no, no, no sé si se, bueno, te pegaba como hombre, en tu orgullo, de macho alfa, y de que, no, no, yo pago todo, yo te llevo, de que ya sabes, han dicho que si pasan por mí, o no, no, o sea, en el carro, así, o en el lead, y no, yo paso por ti, no, no, yo paso por ti, no te veo, no vemos en un punto, si no, si no, si no quieres que se pase por ti, no, sí, está bien, pasa por mí, pero sí, es como que, al mar, antes no, no pasaba esto, no, no pasaba esto, y a ti te ha pasado que te, que te han dicho de que pasan por ti, o algo así, no, güey, pues por lo general, o sea, siempre he tenido novias que viven cerca, o algo así, güey, entonces, con madre, casi, era, era de que, no, pues como es en la prepa, güey, tipo en la prepa, pues es pura gente así, medio más, todavía es local, pero estás en la podaca, en la podaca, en la prepa 1, güey, la 1, güey, si, o sea, cualquier camión, güey, como que ya tú, usted deja en cualquier lado, güey, sí, pero ya ahorita en la facu sería otro pedo, güey, porque en la facu sí es de que, no, pues gente de Santiago a la verga, que se debe estar toda chingada desde la podaca, güey, bueno, de ahí donde estás, ah, bueno, de la, ah, no estás hablando de la prepa, no, no, pero por ejemplo, de la prepa que hay de todos, de la 1 y que hay de todos lados, este, conoces más racita de que de Escobedo, de Santiago, de Monterrey, de Guadalupe, de Juárez, de Apodaca, de, de García, no sé, este, y, y pues más lados de Nuevo León, incluso foráneos. Sí, también, güey, me ha tocado, creo que hay bastantes de tipo de Ciudad de México, cosas así, hay bastante gente. Chilangos, también así, costeños, güey, un chingo de que, de Tampico, de Veracruz, de cosas así, güey. Veracruz, sí, este, tienes a todos los chilenos ahí en, en la Unida. Y con acento y todo, güey, todavía. Acento y todo. Sí. ¿Y qué tal te va con el acento? Pues esto, me cae bien, pero pues el acento sí medio, o sea, no podría hablar con él mucho tiempo, güey. ¿Por qué? Como que sí es medio, no sé, güey, como que me pilla, güey, que estén como cantaditos todos para arriba siempre, güey, no sé. Pero son con más de los chilenos. Gente de la Ciudad de México que nos trató muy bien, allá cuando fuimos a grabar. Es cierto, güey, ¿cómo te falla en México, güey? Ah, pues fíjate, muy bien grabamos allá un podcast con, con un cantante rapero que es de la, como tipo boom rap, boom, boom bap, boom bap, así en tipo old school, sí, pero también tiene reggaetoncito y así va, pero es ese estilo. De allá, obviamente chilango, y todo muy bien, este grabamos aquel podcast que ya va a salir en, en la siguiente semana. Bueno, ahorita estamos a 17 de septiembre, está saliendo en tres semanas, entonces ya, ya habrá salido primero, este, el, no sé cuál va a salir primero, pero. Pero ahí está en el pendiente. Pero ahí está en el pendiente. Pero sí, nos fue muy bien, fui con tres amigos de aquí de la, de la, de la colonia. Sí. Nos fuimos de que viernes, sábado, domingo. Y, ah, hombre, no, pinches madre, porque primero, eh, se unieron a pasar por nosotros, un amigo de un camarada de allá, que conoció por, 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 por Warzone. Y luego, conoció un camarada, no, este camarada nos va a recoger, y pues, el bato nunca se levantó, y rentamos allá en el aeropuerto, las siete de la mañana, no, le dije, no, veámonos, nos salimos, y ya tomamos un Uber al, al, al depo que rentamos, al Airbnb, y ya llegamos, pero nos entregaron hasta las, hasta las tres de la tarde, vergas, hasta las tres de la tarde, y no sé, estaba las ocho de la mañana, hasta las tres, pues, que hacíamos, ¿verdad? Sí, güey. Donde dejamos las maletas, más que nada, y ya, pues, ahí cerquitas, llegamos al, al departamento, lo abrimos, porque teníamos, podíamos abrirlo, pero todavía estaba desordenada, y todo el pedo, dejamos las maletas, y nos fuimos a desayunar algo, ahí cerquitas había un mercado, tipo así, la pulga, sí, fuimos ahí a desayunar, ahí humildemente, y eso sí, lo que me gustó, fue que todo, está bien barata la comida, ¿en serio? Todo bien barato la comida, fuimos a una tipo jondita, de así, de desayunos, de huevo, hot cakes, machacadas, ese tipo de cosas, el platillo estaba, cualquier huevo al gusto, estaba en 70 pesos, y esos 70 pesos, te incluía, el huevo al gusto, fruta, un café, y jugo de naranja, todo por 70 pesos, pero a mí no me gusta el café, le dije, no, no me hagas mi café, y aparte de las tortillas, la salsita, que los frijoles, que esto, que el otro, pues llenas bien verga, con 70 baros, sí, 70 baros, y estaba, nos atendieron muy bien, pues nos vieron con las maletas, y esos datos, pues, ¿y con el acento, con el acento, no, o sea, allá me di cuenta de que el acento lo tenemos, nosotros sí hablamos bien fuerte, y bien volvemos, porque, hasta que no vas allá, que hablan así, espacito, y cantadito, como tú dices, de que, pues nos escuchaban todos, nos quedaban viendo de que loco las maletas de acá, sí, que me dicen que le estás gritando, enojados, ajá, y, y si el acentito, como dices tú, sí ya, pero ya, uno se acostumbra, y la parte de la gente, bueno, anda bien amable, el señor de ahí, de la, de la fondita los atendió muy bien, y qué tal la altura, güey, y la altura sí está cabrona, ¿sí batallaste güey? cabrona, sí, porque yo aquí, pues yo te digo, como te digo, te dije eso ahorita, soy senderista, y, yo no me canso aquí, o sea, ya, yo me cansé, me bofié, sí, realmente me bofié, dije, qué pedo, qué pedo, y aquí estamos a cuatro, si no me recuerdas, estamos a 450 metros sobre el nivel del mar, y ya están a 2,500 metros sobre el nivel del mar, entonces, es, es un chingo, güey, es casi el, el, que puede ser, el cuádruple, sí, el cuádruple, el cuádruple, sí, sí, te pega a la altura, y la ciudad, sobre la ciudad, la neta, está, el centro histórico, y todo lo, la ciudad, el centro de la ciudad de México, está como hecha para caminar, sí, sí, es muy amigable con el peatón, y todo, y, y es otra cultura ya, la neta, eh, lo que le falta, dije, no, 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 le falta un chingo de cosas, la neta, sí, ahí me di cuenta que la ciudad de nosotros, la quiero mucho y todo, pero, estamos muy detrás, nos falta, nos hace falta muchas cosas, la neta, puede que tengamos todo el dinero del mundo aquí, todo lo que tú quieras, pero, nos hace falta un chingo de cosas, la neta, o sea, la ciudad de México es otra, es una ciudad de primer mundo, la neta, pues, capital, es la capital aparte, y, todo chido, y, ya, algo que nos pasó, que sí, yo, fue mi culpa, yo la cajeté, es que el check-in era a las, a la, ah, no, era a las once el check-in, o sea, la entrada, era a las once de la mañana, y, pues, para hasta las once, no, mentira, sí, era el check-in a las tres, era el check-in a las tres, y, y yo me quedé de que, con el idea de que a las tres también, el check-out, que es la salida, de que, vamos, a las tres te vas, porque ya va a venir otra, otro, otros huéspedes, el último día, el domingo, pues, nos levantamos de que tarde, a las once, y así, fuimos a asesinar, perdón, para almorzar, asesinar, como le quieran decir, y yo tenía la idea, en mi mente, que también a las tres, oye, yo apenas, yo, yo me tardé en pedir mi desayuno, porque yo fui al baño, yo cuando regresé, todos mis segundos ya habían pedido, y apenas se iba a pedir, y pues, ahí los trajé un buen platillo, sí, y ya, ya están ellos desayunando, y todo el pedido, este, ya casi acababan, y, me entró una llamada, y era un número chilango, y yo tenía ya amigas chilangas, y como sonó la voz, una amiga chilanga, hola, buenos días, y yo, qué onda, cómo andas, y ya la, la del Airbnb, güey, la del Airbnb, y luego, hola, con Daniel Rivera, sí, oye, hola, doña del Airbnb, yo, no puedo ver, y acá todo crudo, bueno, no tan crudo, pero estaba todo desvelado, amanecido, y yo pensé que era una camarada, ya, porque el número se pareció un chingo, aparte era, era chilango, sí, y yo, no, es que vergüenza, hola, cómo estás señora, y yo, no, este, oye, no, pues, nos encontramos aquí, de que, todavía no se, están aquí sus cosas, hay mucha basura, está desordenado, encontramos la tele prendida, no mames, y cerveza, y latas de cerveza tiradas por todos lados, y así yo, no manches, qué vergüenza, y, y pues mis amigos son muy fumones, y había, de que en la mesa había, rollitos de moti, y así, de lo que queda, sí, no, es que vergüenza, no, no, se me quitaron las ganas de desayunar, se me quitó el hambre, y mis camaradas ya habían terminado de desayunar, sí, y les dije, adelante, sepa allá, porque pasó, ya les conté, ah, pues bueno, yo me quedé desayunando, ya me traje mi platillo, y la neta, yo me quedé con el pendiente, y no, no, no puedo hacer nada, ya lo pido a llevar, este, ya llegué, y lo, bueno, ya me dijo, no, pues por todo eso, les voy a tener que cobrar una multa, es un costo extra, por eso, porque, la, yo le dije, oiga, pero el check-in, el check-out, es a las, es a las 3, me dijo, no, el check-in, es a las 11, el check-in, es a las 3, el check-out, es a las 11 de la mañana, y eran las 12 del mediodía, no más, yo, no, tiene una hora atrás, no, no, está bien, yo, yo estoy consciente, de que, pues la que estamos, ¿verdad? Sí, pónganos la multa, que tenga que ser necesaria, y fue una disculpa, la neta, yo me quedé con la misma idea, que eran las 3, los 2, el check-in, el check-out, y dijo, ok, está bien, y ya, llegué, y está una señora, y no era la del Airbnb, era la, hace falta que, yo creo que la, la dueña del departamento, contratar a alguien, para que limpie, sí, y le pagaba, entonces, era una señora ahí, de la, una chava, que estaba, y había un niño ahí, que supongo que era su hijo, o su hermano, no sé, llegué, y ya, mis caballos están, y les digo, no, bueno, ya dije, ¿sabe qué? y ahí yo hablé con él, oiga, disculpa, no, ay, disculpame, ahorita que llame, no, yo no, yo no, hablé con usted, fue la, yo, yo simplemente, soy de servicio de limpieza, ahí me contratan, y luego, ahorita recogemos todo, no, si quieren nada más, este, vamos a las cosas, y ahorita yo recogo todo, no, nosotros recogimos todo, basura, todo, recogimos en la basura, en la botella, en la botella, en la botella, en la botella, y ahí está todo, el muro, el de la che, de la mota, y me dio un chingo de pene, y ahí le dije, ya recogimos todo, sacamos todas las maletas, y ahí yo me quedé con la señora, y le dije, pues, este, pues ya nos vamos, aquí está la llave, y pues, la doña me mencionó, solo una multa, cuánto va a ser, y me dijo, no, no, sí, está bien, y le digo, no, en serio, en serio, cuánto es, porque la neta, si la cajeteamos, ya son las 12, y debimos entregar al departamento, a las 11 de la mañana, ya son las 12, 12 y media, no, no, sí está bien, lo segura, no, sí está bien, no, es que la verdad, no siento mal, sí está bien, no, no tengan, en serio, por la multa que me dijo la señora, tómelo como, porque le entregamos el departamento, una hora después, entonces, creo que es justo, le digo, ah, bueno, está bien, ya me lo agarró, muchas gracias, pero no era necesario, dije, no, no, está bien, yo sé que cometimos un error, y ya, pues todo, y así, por esa cosita mala, pero ya fuera de todo, todo salió bien, la neta, algo que me sorprendió, que hace falta aquí en Monterrey, es que, digo, fui con mis amigos, y les gustó mucho la marihuana, fuimos al plantón de marihuana que hay ahí, ah, sí, güey, no se sabía, si se sabía, hablabaste del lateral Marcelo, sí, sí se lo viste, bueno, fuimos ahí, y nos íbamos acercando, están afuera del Senado, sí, güey, perdón, del GACAM para Senadores, ahí afuera, todavía están ahí, o sea, enfrente de todos esos güeyes, y lo que me sorprendió, es que había ahí una patrulla, un poli, y estábamos jugando enfrente de ellos, y no nos hacía nada, no, güey, es que se supone que ahí como que, pues según lo que escuché de la Adriana Marcelo, según escuché que, ellos están ahí como que tienen como que, son ahí de su derecho, güey, como que ellos pueden hacer, ahí no hay pedo, güey, pero ya saliendo, pues ya ahora sí, pues ya valiste de arriba, sí, sí, y llegamos, la primera vez que llegamos, me acuerdo que empezamos a hablar, ah, huele con madre, el tufazo, el tufazo, y hay unos vatos ahí, ahí sentados en la banqueta, ahí fumando el cigarro, y no mames, y ahí estaban los policías, y no les decía nada, ni nada del pedo, y, pues si no, estoy acá, de que, hablando, cotorreando, y pues de volada, se nos dejaron dos, güey, ay, qué onda la puta, nos vieron acá, turistas, sí, y de volada, se nos dejaron caer con la, con el precio, de que no manches, no me acuerdo los precios, pero estaba caro, el manche estaba caro, el gran, estaba caro, y me sorprendió bastante, y luego ya fuimos con el policía, y dijimos, eh, qué onda, este, por qué está usted aquí, y nos arresta, yo le pregunté, no me acuerdo si le pregunté yo, yo le pregunté a uno, y mi camarada, le preguntó a las unas que fuimos, no, es que no estoy aquí para arrestarlo, sino para cuidar su integridad, que no va a pasar nada, y entonces, está con madre, y estamos ahí, frente a él, y conturando con el poli, güey, y eso me, como que, dije, no mames, cómo es esto posible, güey, realmente, y dije, no, está con madre, y pues estás ahí, y yo me drogué, de que, por el puro humo, porque ya, es que sí, güey, y luego hay un chingazo de gente, yo vengo que hasta el poli, güey, ya estaba, ya estaba todo fumado al poli, tanto oler, ya estaba puesto, a la cuenta que eran fumadores pasivos, hace cuenta, uno que otro toquecillo y así, y, y, ya, yo me sentía drogado, y veía los edificios, güey, y pensé que estaban otro mundo, güey, porque ya los edificios están bien altos, bueno, no están, están altos, pero, vea, solo por allá, está todo repleto de edificios, sí, sí, entonces, pues sentía que estaban otro pinche mundo, y acá, yo medio, medio acá, este, bien drogado, y, a la madre, qué pedo donde estoy, y, paco madre, porque también de que, ay, y los, mis camaradas que fueron conmigo, había una señora que estaba ahí vendiendo, pues haciendo su, su abasto, vendiendo de que panecitos, eh, chicles, así para lo, cuando, para lo bajón, para lo bajón, y la, la señora fue, te lo juro, te lo juro, fue con eso una primera vez, eh, gustan un, un pay, no sé qué, no, no señora, gracias, lo pasan otra vez, unos cinco minutos, oye, jóvenes, un pay, 10 pesos, no señora, no gracias, y luego otra vez, eh, un pay, no, señora, muchas gracias, no, y luego ya, ya me estaba hartando yo, güey, ya me estaba hartando, porque yo soy, de que bien desesperado, y luego una cuarta vez, y luego, un panecito, un chicle, una paleta, señora, no, por favor, no, no quiero, muchas gracias, pero no, y ya se va por allá, y luego rezo otra vez, y luego, ya estaba, en su cuenta que estaba mi grupito, hija de su madre, de esta pinche, adivina esta hija de su madre, y así dije yo, pues le dije, pues salta, güey, y luego la señora, la señora me escuchó, güey, y bajó así la cabecilla, y se fue, güey, ya por eso no vino la doña, güey, porque te escuchó decir, y estaba aquí cerquita de nosotros, la señora, pero no, pues es que sí, me hartó la neta, y no, así fue como, con nosotros como unas cinco o seis veces, no, pues a lo mejor ella pensaba, de que ya fumados, ya de que ya habían puestos, a lo mejor ya le compramos, y si sabe, porque a un marihuana le vale, y no, sí, cuando no, sí, y te lo suelta, lo que traiga, no, pero pues la señora, pues estaba buscando hacer su dinero, no, cada quien, ya le he dicho yo como cinco o seis veces, que no, que no, que no, que no, y estaba terca como mule, güey, y la neta sí desesperó bastante, y dije, en esta hija es su madre, otra vez, así, pues le dije, alto, y estaba haciendo hacer como a dos o tres metros de mí, y yo creo que me escuchó, güey, y mis camaradas, muchacho, y bueno, y luego fuimos a la, fuimos al bosque de Chapultepec, y de pura, pura chiripa, yo vi así de que una señora, tenía una, como que una tipo manta, así en el piso, estaban viendo cosas, y había tres cigarros, yo pensé que era de marihuana, tres cigarros en una bolsita, y dije, eh, ¿cuántos son cigarros? no, pues que cien, y yo no mames, y le dije, eh, aquí venden, aquí venden cigarros, y luego, en mi camarada, ah, ¿cuánto, cuánto? no, pues que cien bolas, y luego le digo, me las quedo viendo, eh, ¿de qué son? no, que son de manzanilla, y ahora bueno, y luego, ah, son medicinales, no, que sí, que te vienen a rejate, que sabe qué, ah, y le dije, ah, es que pensamos que eran de mota, y la señora dice, no, los de motos son de acá atrás, y luego, ah, bueno, está bien, y le dije, una excluida por confundir sus productos, y luego ya, fuimos allá donde nos dijo la señora, y era otro plantón, otro plantón de marihuana, y ahí estaban, empezaron a fumar mis camaradas, y ahí conocimos la cita, y nos dijeron que eran dos, que era ese, que estaba en la entrada del bosque de Chapultepec, y el que fuimos a, afuera de la cámara de senadores, los que me podían fumar, y no te pasaba nada, no te, no te asaltaban, no te, nada, toda la gente ahí, bien buena onda, la gente de todos los marihuana, bien buena onda, y todos piensan que son, de que, bien salvajes, y todo ese pedo, nada que ver, cada quien en su rollo, y haces amigos camaradas, y te une una plantita, me gustó eso, que todos estaban, como se llama, como se llama, pues si, conviviendo, y que si no lo conocías, pues ahí, ahí te asomando, y te daban, te sueltan, te sueltan, si, y todo chido eso, y la neta, una, 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 una experiencia, la neta, hace falta acá, uno de esos, wey, y, 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 y lo que te, a lo que voy, es que aquí en Monterrey, haces eso, vamos, wey, te caga la chingada, con la poli, wey, y, a ese tipo de cosas, como tener la mente, más abierta, hace falta aquí, nosotros en el norte, la neta, no, pero, pues ya, cuánto puede tardar, en que la legalicen, para yo, no creo que tarde mucho ya, cuando, 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 cuando es que tarde, no sé, yo le pongo, wey, yo creo que así, máximo, máximo, de que se tardar un chingo, wey, cinco años, wey, cinco años, yo creo, wey, creo que menos de cinco años, sí, porque sí, cada vez se está haciendo como que más, más normal, más normal, se está normalizando un poquito más, y, y yo no sabía, pero sí es legal, sí es legal, pero, cierto gramaje, wey, cierto gramaje, y, eh, yo investigué, y son, creo que, 20 gramos por persona, pero con receta médica, wey, wey, de que la ocupas para esto, para recreativamente, de, de otra manera no la puedes tener, pero sí es legal, mucha gente no lo sabe, pero, pero, vayan hasta, como dice acá el compa, todo está en internet, la neta, y hasta la misma, en la misma ley de, de la constitución, y dice, o sea, vayan a buscarle, y sí dice que, que es legal, bajo cierta receta médica, no, hay que saber dónde buscarle, pues, y ya, o sea, se puede hacer, wey, de que se puede hacer, se puede, wey, sí, y, si vas a fumar, no puedes, no, no es como, ya no sea el médico, que vas a un lugar, y puedes fumarte, o sea, puedes fumar en tu casa, o, o, suaveadamente, en algún otro lado, ¿verdad? o, no sé si se ha tocado ir a, a, a barrio antiguo, ahí, ahí vuelve un chingo, ahí vuelve un chingo, la noche, wey, un chingo de, pues, es que son un chingo de antros, de que, 420 friendly, y todo eso, wey, hay, hay, sí, que bueno que tocas ese tema, ahí, hay varios restaurantes, que, en la terraza te dejan fumar eso, wey, y está chido, eso porque yo creo que, yo creo que ese, ese barrio antiguo va a ser un punto, donde vas a poder fumar en las calles, y no, Apolo no te va a poder hacer nada, yo creo que ahí, es un, es un buen punto barrio antiguo, donde te van a dejar fumar marihuana, por las calles, y nadie te va a decir nada, wey, o, o, o si no es el centro histórico, bueno, no sé si es aquí centro histórico, pero es barrio antiguo, o es barrio antiguo, yo creo que es ahí, ese es el punto exacto, sí, wey, pues, si ya es así, bueno, más que, como que no está, ¿cómo te digo? legalizado, andale, sí, o sea, sí, legalizado, pero ya la gente sabe que vas ahí, y no hay pedo, sí, no hay pedo, y como dices tú, hay bares y antros, o no, 19 horas, para no quemar, que son 420 friendly, y no hay pedo, y digo, nunca he ido a uno, pero yo sé de algunos que sí te dejan, sí, tienes que estar con nadie, wey, porque así no te discriminan ni a ti, ni al fumador de tabaco, también, o, ni al fumador de weed, en este caso, y, y pues, eso es lo que nos falta, pero en sí, el viaje estuvo, estuvo chido, con los chicos, bueno, como te digo, los chilangos son chidos, la neta, nada más el acento, y sí, si no tuvieran un acento, serían gente más chida todavía, pues es que te acostumbras, es que es lo chido de México, que tenga cada quien su acento, como nosotros tenemos su acento, sí, sí, me di cuenta de que hablabas, y de verdad te voltean a ver, de que hay estatus, no sé qué, te da esa sensación de que no estás en donde, en tu casa, en tu casa, de que no, o sea, y por eso, trataba de hablar bajito, y no, no puedes hablar bajito, como ellos no, como ellos no, aunque si hablan un poquito quieto, y, y, pero en sí, sí, son muy amables, son muy, muy amables, la ciudad, es una ciudad muy limpia, muy bonita, la neta, y eso nos aprendió de la ciudad, se lo recomiendo, si nunca han ido, los de aquí, los de Monterrey, vayan a, a culturalizarse un poquito de allá, y la gente de allá, es, es muy, muy culta también, mi cuento es muy culta, y muy respetuosa, y, pero sí, este, nos fue muy bien, y, saludazo, y, un saludo para allá, para todos los chilangos amigos, que tenemos allá, me era el podcast que hice con el Brent, si, si es que ya salió, este, pero sí, todo muy bien, todo muy bien, y tú, tú andas y de todo el mundo has viajado, compañeros. Yo, antes iba, güey, porque tenía familia, güey, antes iba mucho a, aquí a Tampico, güey, cosas así, Tampico, Matamoros, todo eso, la playita aquí al lado, Tamolí, pues. Ah, pero si es del norte, no cambia mucho, ¿verdad? No, güey, la verdad que no, o sea, si, si te vas un poquito más para el sur, ya empieza a ver gente con acento más, y, más costeño, más que nada, sí, 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 más, por Veracruz, más jaiboso, güey, sí, más que, más jaiboso, jaiboso, sí, de jaiba, sí, de jaiba, güey, nada, güey, pero, está chido, güey, también, se come bien verga, güey, también allá, güey, a menos que no te gusten los mariscos, güey, yo los odio, yo los odio, en serio, güey, nada, güey, yo estoy en el pinche paraíso, güey, cada que voy, güey, pero, y luego una vez, güey, nomás una vez fui a México, güey, pero morrito, pero morrito, ¿a la ciudad de México? Sí, güey, pero morrito, muy morrito, yo creo que te gusta, güey, ocho años, güey, un pedo así, yo creo, y fui, güey, porque una tía, creo que una tía se iba a mudar, güey, para acá, un pedo así, como que estaba yendo allá, y allá, íbamos a pasar por ella, güey, aprovechamos de que no, pues nos quedamos un rato, unos tres días, un pedo así, y nada, güey, fui al Six Flags, y toda la chingada, güey, o sea, el Chile no me acuerdo mucho, güey, pero si me acuerdo que sí, medio batallaba para respirar, todavía más morrito, neta, sí, güey, te lo juro, güey, pero, y luego en el avión, güey, o sea, hay gente que la primera vez en el avión, como que está, pues, todo culillo, pero, no, güey, yo el Chile ya sentía con madres, güey, sentía como que donde va subiendo, güey, no mames, me sentía como que, no mames, como que, una experiencia bien diferente, güey, sí, pero, pero sí, güey, nos fue bien chido allá, güey, nos regresamos acá, y ya, güey, nomás he ido, he venido acá de, de Tamaulipas, güey, porque ahí tenía familia, pero, pues, ya, ya no. Nada más ha sido, entonces, cuando, cuando fuiste a Ciudad de México, ¿cuántos años tenías? Yo le calculo unos 8, güey, máximo 10, máximo, máximo, güey. Fue hace 10 años, más o menos, Ponle. ¿Tienes 18? Tengo 17, pero cumplo 18 ya mero. ¿Cuándo cumples años? Cumplo años 21 de octubre, güey, en un mes. Ah, ya, fue hace 10 años, entonces, más o menos. Ponle. Como decía uno de los camaradas, con lo que fue conmigo, el Héctor, el güero, dice que él también ya había ido, pero de Morrío. Ah. Digo, sí, güey, pero es que no. Como que no estás consciente, güey. Exacto, no es lo mismo ir de niño a un lugar, que ya ahorita que ya estamos con 17, ya hay adulto, porque a lo mejor no disfrutaste la ida, el viaje, como debe ser, como un adulto, lo disfrutaste como niño, pero ahorita que eres adulto, puedes hacer más cosas. Sí, güey. Entonces, yo creo que lo disfrutas más. Entonces, no es lo mismo ir a un lado de niño que de adulto, o de joven, de adolescente. Yo creo que disfrutas más de adulto y adolescente, ¿no? Pues algún día hay que habrá que ir, padre, no tengo ese pendiente. Sí, la neta, ay, la comida, no, los tacos, los tacos, eso sí les tengo que decir, los tacos, allá al pastor, que le llaman así allá, aquí también, pero si le dices esos trompos, se sacan de onda, o se ríen de ti, güey. Sí, sí, sí. Los tacos al pastor, ni los petos están con madre, güey. Mejor que los de acá. te van a venir encima, padre. No, no pasa nada, es la verdad, lo estoy reconociendo, los tacos de allá, porque están muy bien sazonados, muy, es pura carne, aquí es puro pinche muro, puro pinche, aunque aquí somos unos cortes de carnes, la preparación de aquí, de los tacos de trompón, la neta, no está chida. Cuando vas para allá, pues es que la capital de Tajo, también hay allá. También, güey, sí. Estás en la capital de México, o sea, a vos los tacos tienen que ser buenos, sí, son buenos, carnal, son buenos, cualquiera que te encuentres ahí, en el centro, te lo aseguro 100% que son muy buenos, pero en especial yo fui a un restaurante, y estábamos comiendo ahí en la banqueta, porque en la zona donde nos quedamos, en el departamento, se llamaba Valle del Norte, que está cerca de la Roma, y todas esas ciudades, perdón, todas esas colonias, bien fresas, y el neta, sí, hasta me acuerdo de una pinche mamá, que hizo un camarada, que dijo que, ah, mira, un blanco haciendo ejercicio, es buena señal de que aquí es muy seguro, era un vato corriendo, acá vestido de Nike, quitó el pelo así corriendo, y estaba abuelito, y ese petrino dice, ah, mira, ahí va un blanco, eso seguro, eso es signo de seguridad, y el chato me hace, o sea, sí, o sea, era una color muy fresa, sí, sí, y pues era así un tipo, uno se torna así, tipo, cómo decirlo, muy, muy estétic, pero era de tacos, güey, sí, y que estamos comiendo en la banqueta, porque ahí estaba, en la banqueta estaban ahí las sillas, las mesas, y ahí estaba la cartita, y todo bien chido, bien nice, bien fresa, y la neta estaban bien baratos los tacos, estaban a, que a ocho pesos o algo así, nueve pesos o algo así, no me acuerdo, el taco, el taco madre, la pinche, no, no es cierto, están en veinte pesos, como quieras, están baratos, y yo me comí fácil unos seis, no sé, seis, siete, no, me comí ocho porque estaban muy ricos, ocho, ya lo, el, creo que el siete, el séptimo y el octavo fue de bula, la neta, fue pura bula, güey, pero a lo que, y las salsas también estaban muy ricas, pero a lo que me refiero, eh, me lo subieron con piña, y yo no, yo nunca en mi perra vida le había puesto piña, a mis tacos de tronco, si no, pero te lo juro, es lo mejor que he probado, ¿en serio? son mejores tacos que proban, y le dije, ya nada, un poco pedido, pero le dije, eh, son mejores tacos que proban, mira, muchas gracias, y le dije, súper pinito y todo el pedo, sí, eh, y están muy ricos, la neta, y también los, todos los demás tacos, o sea, están muy ricos, y, y los, los pambazos, los tacos de suadero, la madre, tienes que probarlo, sí, ahora aquí, están muy ricos, o sea, la comida también de allá, mexicana, tacos y todo ese rollo, eh, está muy rica, muy muy rica, te lo recomiendo bastante cuando vayas, habrá que ir, pero habrá que ir, ojalá algún día ir a tocar, o algo así, algo chingón, a tocar, sí, allá, un concierto, algo así, no, sí, sí, fíjate que, allá, lo que me cuenta es que también hay muchos artistas, bastante artistas, güey, muchísimos artistas, allá, está más avanzada esa cultura de artista, yo creo, sí, y fíjate que aquí va a ser varios podcasts, uno con una banda de rock, uno con una, con una rapera de allá, pero, no sé, los de la banda de rock, la neta, me dejaron el visto, chinguen a su madre, al chile, eh, ya no me contestaron, me dejaron el visto, y pues ya tampoco, los voy a andar rogando, va, sí, también, la otra morra nunca me contestó, el único que grabamos, que está, pues, se portó chido y toda la onda, fue el Brent Pumps, un saludo, compadre, ahí está tu episodio, no sé, pero como que te mando un saludo, saludazo, este, y, y pues, ese fue el único episodio que hice, y pues con eso me di, me di por bien servido, si no se hace ningún podcast, como quiera, como quiera la experiencia, güey, y todo ese rollo, y pues ya, eso fue todo, y, ya por último, viejo, proyectos que tengas en puerto, uh, carnal, no, hombre, que traes, es que, yo tengo un chingo de ideas, güey, el chile, es que yo, no mames cualquier cosa, güey, la otra vez, güey, me dio un chingo de risa, y yo saco una canción, esperando el camión, güey, te lo juro, güey, te lo juro, güey, es que hice una, o sea, el concepto de la canción, lo saqué, que es de que, puede contestar en la parada, y pinche camión, güey, no pasa la verga, güey, que todo el tiempo, güey, yo, llego bien temprano, güey, para llegar con una hora, antes allá, güey, y no pasa el pinche camión, güey, y te estoy esperando, güey, y digo, no, pues tengo que hacer algo de provecho, güey, lo que estoy esperando el camión, y lo saqué, que no, pues ir a, pues una canción, de voy a agarrar de metáfora el camión, güey, como que el camión es una persona, güey, que nunca llega, güey, y yo no lo voy a esperar a la verga, entonces yo tengo ese concepto, güey, transformé el camión a una persona, güey, entonces ya tengo ese concepto, para después escribirlo, güey, de que, pues ya estoy siempre esperando a esa persona, de que llegue, y siempre está en otros lados, güey, y nunca pasa aquí, con otra gente, con otra gente, güey, se le sube otra gente encima, y no sé qué va a dar, y pues agarré ese concepto, güey, el chile como que me impresioné yo solo, dije, qué pedo, güey, entonces tengo ese pedo ya bien, bien normalizado, güey, de sacar todo así, rápido, como que todo ponerlo a visión de, de mi música, güey, este, tengo también por ahí, tengo en mente un proyecto, güey, que va a ser, pues en teoría experimental, güey, experimental, dentro de lo que yo he hecho hasta ahora, me explico, o sea, tal vez para otra gente no es muy extraño, güey, pero para lo que yo llevo haciendo, güey, es como que no está tan acostumbrado a escucharlo, ¿me explico? Sí, 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 es un género que va a ser, este, hyperpop, güey, que es medio, es más, está más ahorita trabajando con los gringos, güey, ahorita aquí no he visto mucha gente que lo haga, güey, pero sí he visto por ahí gente que lo hace bien, güey, entonces pues estoy esperando obtener así de que un disco completo, un disco bien, de que 12 canciones, güey, varios featuring, cosas así, como que quiero hacer un proyecto así serio, güey, algo que, algo de que es encerrarme en el estudio, güey, estar todo el tiempo pensando en ese mood, güey, en ese álbum, güey, quiero que salga bien, güey, y lo voy a invertir, güey, estoy pensando a ver si videos o algo así, güey, y luego también más que tengo un chingo de proyectos, güey, pero es que te lo juro es que no me da el tiempo, güey, porque siempre estoy haciendo algo, güey, y se me ocurre una idea, güey, y digo, no mames, estaría chingón hacer eso, y lo empiezo a hacer, la otra cosa, y dejo lo que estaba haciendo, güey, y al final no acabó nada, güey, pero, sí, no ha pasado, pero sí, güey, o sea, tengo que terminar lo que empecé, güey, y tengo muchas cosas muy, muy, muy buenas que están por venirse, güey, la verdad, siento que, ¿en este año? En este año, sí, obvio, siento que todavía, todavía no he dado lo mejor de mí, güey, siento que todavía, sí, todavía te falta, todavía tengo, estaba mucho más alto el techo de todavía, güey, ah, qué buena frase, tienes aquí guardado como boja, sí, que lo tenía todo guardado y con cel, ahí lo suelto, lo suelta todo, no, pues qué bueno que traes proyectos, esperamos ahí, eh, que lo sueltes este año, y, y que traigas, acá siempre, todos los que tienen proyectos sueltan algo para antes, antes del final de año, no sé por qué, sí, como que, lo mejor para, lo mejor para el final, para el final, sí, y esperamos que contigo pase eso, sí, y, algún consejo que quieras darle aquí a la receta que nos está viendo aquí, Poppy del Norte, pues a la raza, qué les puedo decir, hagan, los que los haga felices, para empezar, no importa si al principio ustedes crean que no les va a dejar dinero, de que van a vivir, o cosas así, ustedes siempre estén pensando, primero por ustedes, no hagan las cosas de que, no, pues inscribió, mi papá quiere que yo sea doctor, pero al chile yo quiero estudiar contaduría, como que los números son mi pasión, güey, estaría raro que tu número de sal en la pasión, pero pues, hay gente que sí, entonces en ese caso, pues yo la verdad me tiraría, a lo que vas, güey, a contaduría, güey, a meterle con todo, y es tu sueño, güey, y siempre en mente, güey, porque una vez que empiezas, güey, ya, ya tienes que, como que ya, estás demasiado adelantado, como para ya dejarte, güey, para dejarlo, para dejarlo, güey, sí, este, y si es para ser artista, güey, en ese caso, pues para empezar, güey, empiezan a hablar con un chingo de gente, la gente, las conexiones, los contactos, todo lo que te da, empezar a hablar con gente, comentar, y luego dar likes, o empezar a seguir gente, usar mucho las redes, un chingo las redes, las redes, sí, más que nada, un chingazo, güey, con eso es un verbo de gente, güey, y siempre hay gente, güey, con talento, o sea, hay gente que no escucha, ponle, que no escucha la escena mexicana, güey, porque dice, no, es que, pues todos hablan de lo mismo, todos de que son de barrio, y todos de que fuman nota y así, ajá, pero yo, yo lo dije la otra vez, güey, creo que en Twitter o nada más, y dije, güey, de que, detrás de esos artistas, güey, de que, a lo mejor no tienen 100 mil seguidores, me explico, a lo mejor hay gente que no tiene 100 mil seguidores, que tiene mil, güey, o que tiene 100, o que tiene 40 seguidores, güey, pero viene haciendo un sonido distinto, güey, viene intentando dar una nueva cara a la escena mexicana, güey, que a lo mejor no son tan conocidos, güey, pero si les das la oportunidad, güey, de escucharlos, güey, con oídos de audiencia, que pues ya sabes lo que te esperan, me explico, o sea, no vas a estudiar un proyecto profesional, ajá, pero les das la oportunidad al tipo de que cumpla su sueño, güey, que tal, o sea, tú nunca sabes lo que te puede regresar, güey, tampoco, güey, o sea, entonces yo creo que dar oportunidad, güey, como audiencia, güey, yo creo que es lo que debemos hacer, güey, dar oportunidad a gente nueva, güey, a gente que va empezando, a la gente que viene con la música fresca, güey, con las ideas nuevas, güey, y como artistas, nosotros creo que debemos empezar a innovar, güey, creo que tenemos que salirnos del bloque, güey, de lo que ya tenemos de pasado, güey, porque si no, pues, o sea, por eso no avanza aquí la escena, güey, por eso siempre pegan los mismos, güey, por eso, por eso no sale nada nuevo de, de, de la escena mexicana, güey, por eso siempre salen lo mismo, y por eso la gente tiene ese estigma, güey, de que la escena mexicana, todo es lo mismo, todo es boom bap, o todo es mota barrio, y todo eso, güey, sí, sí, pero debajo, o sea, si buscas debajo de las piedras, como dicen, güey, hay gente con mucho talento, güey, que viene haciendo unas cosas bastante bien de hace mucho tiempo, sí, que está innovando, que está innovando, güey, fíjate que me pareció muy, muy estaltado ese comentario que hiciste, porque es lo que estamos ahorita viviendo, pasando, que es en tu caso también, sí, sí, a este güey tiene un sonido peculiar, por eso te contacté, y por eso estás aquí, Carla, por tu jale, por tu trabajo, por tu dedicación, no, muchas gracias, que es muy bueno, la verdad, y por algo estás aquí, por algo estamos aquí tú y yo también, o sea, algo estás haciendo bien, y no lo sigas haciendo igual, sino mejor, es lo que te puedo decir, entonces, ayer me despedí de este podcast, por favor, bueno, pues, ahí andamos, ojalá hayan disfrutado de este podcast, que estuvo en Chile y en Mamalón, este, pues, sigan al papi en todas sus redes, a mí también, estén al pendiente de los próximos podcasts, y, pues, un saludazo para toda la banda, eh, prometí saludos, pa, ah, dale, prometí saludos, échales, 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 era, ¿a quién le prometiste los saludos? Los tengo anotados, güey, son un chingo, pero a quién le prometiste los saludos, no, pues, a mis camaradas, ¿les dices que ibas a venir o qué? Sí, sí, les dije, ¿quién es el papi en el norte? Sí, sí, no, pero les dije, no, aguántense, ahorita que salga, van a ver qué pedo, güey, les contaste que ibas a venir hoy, sí, les conté, sí, claro que sí, aquí puedes agarrar, es una plataforma para saludos, me cayó, me cayó, me cayó, me cayó, saludazo para empezar, güey, saludos, para Jennifer, saludazo, saludos Jennifer, saludos, para Walter, Ángel y Raúl, saludazo para los reales, saludos para los reales, para los bélicos, para los bélicones, saludazo para, para mi jefita, mamá, te amo, para mi papá, saludos señora, eres el número uno, saludos señor, me gusta su barba, saludazo para mi carnalillo, que debe estar dormido todavía, el hijo de la chingada, pero saludazo, espérase compadre, alivienese, ahí andamos, fierros, ah pues que bueno que, que traes muy humilde tu parte, que estás saludando a tus amigos, hermanos, hermano y, tus papás, se lo tengo prometido padrino, no está bien, y que bueno, un saludos para toda esa gente, que se acaba de mencionar anteriormente, saludazo, esperamos que les haya gustado el episodio, la gente que se les haya pasado bien, y este, que más quieres agregarle, pues nada, acá puro amor, de parte del young player Dion, ya saben padrinos, young player, young player, me gusta su sobrenombre, bueno, aquí va a Pino Norte, le doy su bendición, y cuídense, y, no sé si, todavía el COVID está, ahí, pero como quiera, usan cubrebocas, no se han enfermado, al tiro, bueno, pues nos vamos entonces, ahí andamos, muchas gracias por venir, Jone, gracias por invitarme, otra vez, otra vez, otra vez, pero no pasa nada, aquí andamos, aquí andamos, bueno, nos vemos en el siguiente episodio, ahora sí está, cuídense, nos vemos, bye bye, bye, ahí quedo, ahí quedo, mi hijo, ay wey,